... Seguimos con más información. En el día de ayer nosotros celebramos los 137 años de Rafaela, sino también los 103 años de la Escuela Técnica Guillermo Lehmann y lo han estado festejando a pleno con la inauguración de la ex casa, del director que le han estado restaurando los ex alumnos, del Centro de Exalumnos, así que vamos a compartir la experiencia y el orgullo por parte de un integrante de este Centro de Exalumnos y también del presidente del Centro de Exalumnos, el ex Luciano Perren. ¿Cuántos años egresó de la Escuela Guillermo Lehmann ya? Ajá, es... Muchos. Sí, 28, sí, 27, 28 años seguramente, no tengo que ponerme a hacer cuenta. ¿Cómo la ve ahora tras ese tiempo y hoy cumpliendo 103 años? Y han cambiado muchas cosas. La escuela no es la misma de antes, los chicos si bien siempre van cambiando un poquito, pero cambió mucho el sistema educativo. Lamentablemente no es lo que era en su momento, en la época de los 70, los 80, era un nivel altísimo, está todo muy venido abajo, es lamentable, pero bueno, hacemos lo que se puede y lo que nos permiten hacer. Quisiéramos hacer mucho más cosas, pero lamentablemente por ahí no te dejan. Bueno, una emoción muy grande, la verdad que teníamos miedo por el clima, pero bueno, nos acompañó la noche, una noche estupenda, y bueno, la verdad que esto es el cierre de una etapa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y bueno, hoy podemos decir que ya está habilitada, digamos, la casa del director. Ayer por 2010, ¿cómo se les ocurrió poner en valor este lugar? Y en realidad daba mucha pena, o sea, uno, todos los alumnos acá de la escuela pasaban por enfrente de la casa, y la verdad que verla en el estado que estaba daba mucha pena. Y bueno, una de las primeras reuniones que tuvimos, ahí inmediatamente, no recuerdo quién, pero tiró la idea, dice, ¿por qué no nos proponemos como objetivo recuperar la casa del director? Y bueno, ahí lo acompañamos, fue una idea, digamos, por unanimidad, apoyamos esa idea, y bueno, de ahí empezamos el trabajo. Respecto a lo que mencionabas en tu discurso, el valor de la escuela técnica en la construcción, también de esta ciudad, que coincide con el cumpleaños. Sí, sí, la verdad que, o sea, todos los egresados de esta escuela tienen un gran sentido de pertenencia, y yo creo que eso es el valor importante, y lo que lleva a lograr este tipo de cosas, porque si no, no existiera el amor por la escuela, todo esto sería imposible. ¿Qué podés decirle a las futuras generaciones que algún día van a ser parte del centro de exalumnos? No, bueno, eso es la idea de atraer un poco de gente joven, así que bueno, desde ya la invitación, por ejemplo, ya tenemos el compromiso de los chicos que son actualmente del centro de estudiantes, de participar el año que viene, cuando terminen sus estudios, en el centro de exalumnos. Así que la verdad es muy gratificante que los jóvenes se acerquen al centro. Bueno, te voy a dejar de escuchar al artista, pero te pregunto a quién reconociste, porque recordaste a algunas personas que hoy no están. Bueno, Abel Díaz fue, era, bueno, se desempeñaba como preceptor en la escuela, y fue uno de los que tuvo la idea de formar el centro. Después, el Tito Pupó, el Tito Pupó llegó a vivir en esta casa, también era docente de esta escuela, era hijo del antiguo director Pupó, que fue el último que vivió en esta casa. Alicia Cardona, querida por todos, era la secretaria de todos, como lo dije en mi discurso. Y Gabriel Bolea, que bueno, el Gaby siempre estaba presente en cualquier actividad que organice el centro, siempre era el primero en ofrecerse para venir a trabajar. Así que bueno, también rendirle un poco homenaje a los que ya no están, y fueron parte de este trabajo. ¡Gracias!